Hoy le damos tratamiento a este proyecto que promueve, de alguna manera, el desarrollo turístico de vuelta obligado, un sitio histórico fundamental para nuestra identidad y para el producto turístico San Pedro, tan devaluado últimamente a partir de la falta de planificación y de gestión. Como sabemos, tenemos un feriado nacional que es el 20 de noviembre, que, bueno, no deja de ser un reconocimiento importante para tan tamaña gesta histórica. En este sentido y en este aspecto, la señalización adecuada de la Ruta Nacional Nº 9, donde, según los datos a los que accedimos de Vialidad Nacional, tenemos un tránsito vehicular diálogo de 30.000 vehículos aproximadamente, nos pareció desde hace mucho tiempo más que importante. No solo beneficiando a los vecinos de Vuelta de Olvidado, sino a los mismos vecinos de Gobernador Castro, agregar, y que estamos hablando de esa latitud y longitud sobre la Ruta 9, el puente de acceso a Gobernador Castro, que cuenta con un acceso realmente en buenas condiciones, en la diferencia de los otros accesos a San Pedro, diría, y que es un camino directo para llegar al sitio histórico y al pueblo turístico Vuelta de Olvidado. La posibilidad de tener ese tránsito dentro de Gobernador Castro también genera entusiasmo en la localidad, en los vecinos, y la posibilidad de poder brindar servicios turísticos a esos vehículos que se dirigen a Vuelta de Olvidado, que hoy no los tenemos, llegan la gran mayoría desde San Pedro accediendo por los otros ingresos. Por lo cual nos pareció pertinente avanzar en este proyecto que fue motivo de diferentes charlas con vecinos ya desde la campaña política, pudiendo cumplimentar y plantear este tema para que el Ejecutivo pueda hacer esas gestiones ante realidad nacional y podamos señalizar este sitio histórico según la Ley Nacional de Tránsito sobre la Ruta 9 y el pueblo turístico Vuelta de Olvidado. Hablando con vecinos de Gobernador Castro otro día sobre este proyecto y otros que venimos trabajando, nos contaban que en una de las fiestas que estuvo San Pedro por una cuestión fortuita, llegaron turistas a Gobernador Castro, la mujer tenía una despensa y quedó sorprendida de que con solamente tres o cuatro vehículos que llegaron a Gobernador Castro con la impronta del turismo, vendió todo lo que tenía en su despensa en cuanto a bebidas, un día de calor y demás. Y queremos resaltar esto como algo fortuito, que necesitamos transformarlo en algo planificado. Creemos que esto con muy poca gestión se puede lograr y por eso hacemos este planteo. Nada más, señor presidente. Adelantar que vamos a acompañar el proyecto del concejal Rivas. También decir que desde hace unos cuantos años, desde nuestro gobierno nacional, se tomó la iniciativa de poner en valor este lugar cuando en noviembre de 2010, en un acto que todos recordarán, la presidenta de ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, inauguró el monumento, puso en valor este sitio histórico, se han hecho muchos trabajos en este lugar, desde descubrimientos paleontológicos, si se quiere, excavaciones. El otro día justamente estaba mirando el general encuentro y vi un documental referido a Cuentado de Obligados justamente y a los descubrimientos que se han hecho respecto de la batalla de obligados, que se han encontrado, bueno, restos de municiones, de armas y demás. Nada, muy importante, obviamente, acompañar lo que dijo el concejal Reopinante, también decir que desde el gobierno local siempre está la mirada puesta en este espacio, en Cuentado de Obligado, no se descuida, se han nombrado las playas, está trabajando fuertemente en la reserva porque hay que mantenerla, por su microclima, por las especies que allí habitan, tanto flora, fauna y demás. Entonces, bueno, no está ajeno al ojo del Ejecutivo, Cuentado de Obligados, se está trabajando, se sigue trabajando y acompañar el proyecto del concejal Reopinante es también seguir en esta misma sintonía. Así que, bueno, eso, adelantar que vamos a acompañar, nada, eso nada más. No solamente que vamos a acompañar, sino que la verdad que tendríamos que darnos un abrazo, de gustarnos todos y abrazarlo al concejal Reopinante porque hablar de soberanía y de historia con el énfasis que lo hizo, que me echó un poquito de turismo para variar, pero realmente es una gesta histórica y un punto de inflexión en nuestra historia esa batalla, que casualmente lo leí en Wikipedia, ya lo sabía. 180 años, el año que viene, se cumplen de la batalla de Obligado, así que mínimamente un cartelito en la ruta podría tramitar los que son partidarios del Gobierno Nacional a ver si el año que viene tiran una moneda al sector de la obra pública. Un par de cartelitos vendría muy bien. Habría que hacerles notar que no pongan obligados LAP, como pusieron Forkland en Malvinas, LAP es vuelta en Obligado, en Inglés. Pero bueno, por supuesto que lo vamos a acompañar y estamos totalmente de acuerdo. Bueno, en principio entiendo que el ingreso a la ciudad de San Pedro, independientemente de la puesta de Malvinas a Vuelta Obligado por las dos centrales de San Pedro, obviamente corresponde a la misma localidad llevarnos o a llevar al turista hacia la localidad, pero lo vamos a acompañar porque lo consideramos procedente y porque también se necesita darle centralidad a las localidades también. Ahora, en relación a lo manifestado por el concejal preopinante, se pone un poco complejo por ahí bajar algún activo con cuestiones de la obra pública porque están en las bolsas del Open, los conventos, el de Vivo y en un montón de cuestiones que lamentablemente han dejado nada de aconsejarse, la llevaron toda de Vivo. Así que bueno, nada, para San Pedro todo y a laburar y vamos a acompañar este proyecto. Señor Presidente, muchas gracias.